Cada vez son más habituales los negocios que ofertan ropa usada. La crisis y el descenso del poder adquisitivo están propiciando que prendas casi nuevas a un precio reducido sean un gran atractivo para los que no quieren renunciar a cambiar su fondo de armario. En el desván, en el centro de Toledo, ofrecen este tipo de prendas. Su propietaria reconoce que, aun con clientela fija, todavía no hemos roto todos los tabúes en torno a este tipo de ropa. Hay gente que sí, que le ha parecido muy bien la idea y que vienen muchos. Tenemos clientes ya habituales, que vienen muchísimos, pero la gente también es un poco más retraída con esto. Porque el tema de la segunda mano es como que les para mucho los pies. Sí que es cierto que se paran muchísimo a mirar el escaparate, les llama mucho la atención, pero como que no se atreven todavía. En esta tienda se vende ropa al peso a un mínimo de 30 céntimos y la prenda más cara solo alcanza los 20 euros. Unos establecimientos a los que el anuncio de regulación de los contenedores de ropa por parte del ayuntamiento les ha venido muy bien. Porque también eso hace daño, a mí por ejemplo me hace daño porque crea como una mala fama. Entonces yo que no utilizo esos contenedores ni compro la ropa que proviene de ahí, pues a mí me puede hacer daño. Y es que regular un negocio como el de segunda mano es esencial en un país en el que prácticamente uno de cada cinco adultos han visitado alguna vez estos establecimientos.